Música Señora usted se merece en ese día placentero Que le canta este copodero con su arpa bullanguera La más hermosa canción Todos estarán contigo, tus familiares y amigos La pasarán divertido, contentos y celebrando En esta bella ocasión Dios la bendiga señora, Dios la bendiga Son los deseos de amigos y familiares En su cumpleaños no tengo más que brindarle Esta canción que traje de los palmares Me la regaló la guisa, la llanura y su paisaje Dios la bendiga señora, Dios la bendiga Son los deseos de amigos y familiares En su cumpleaños no tengo más que brindarle Esta canción que traje de los palmares Me la regaló la guisa, la llanura y su paisaje Música 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 Señora viní a cantarle con mucho gusto Desearle una y mil felicidad Desearle una y mil felicidades a una dama como usted Dios la bendiga y la amparé Dios la bendiga señora, Dios la bendiga Son los deseos de amigos y familiares En su cumpleaños no tengo más que brindarle Esta canción que traje de los palmares Me la regaló la guisa, la llanura y su paisaje Música